La bandera es tres colores, como el único brazo, de un agudo, de bandera, con el centro y con el amor. Desde niños se nos inculca el respeto por los símbolos patrios y es entonces cuando comenzamos a entender el gran valor de ser mexicanos, de pertenecer a un país rico en historia, cultura, tradiciones y biodiversidad. Hoy, 24 de febrero, como cada lunes, los mexicanos tenemos un motivo para rendir honores a nuestra enseña nacional a toda asta. Un homenaje desbordante de orgullo, porque nuestra bandera es más que tres colores que representan la esperanza, la unidad y la sangre derramada por aquellos mexicanos que dieron su vida a cambio de la libertad de nuestro México. México somos todos, y en cada escuela, en cada plaza, en cada lugar donde se hizo una bandera, está el símbolo de un país solidario, fuerte y perseverante. Un país cuya historia ha sido escrita con sangre de victoria y libertad. Un país cuya historia ha sido escrita con mg. Conm Kokos M cancion Speed, conm布, un país de la libertad de nuestra Sociedad. Un país cuya historia ha sido escrita con sangre o mujeres combate. Gracias por ver el video.